La energía está increíble Creo que es la tercera vez que venimos a tocar en San Antonio de los Altos Consideramos que es una plaza súper importante Porque aquí la gente es exigente en cuanto a la música Más que todo en la música urbana Aquí hay muchísima música urbana que está en ascenso Tengo muchos amigos de aquí a quien mando saludos Que son los panas de San Antonio Family Que le mando un abrazo Macero y Jack, un montón de artistas aquí ¿Quieres aplauso? Aplausos, por favor Vamos Vamos, vamos Yo estaría jugando el espectro Hay un espectro público También tenemos otro espectro en vivo, así que cuidado Cuidado Aunque bueno, ahora sí No, no, no No, agradecido, agradecido con San Antonio de los Altos, de verdad Súper bonito el ambiente en el Salón Topazo Yo había sido muchos artistas ahí, así que si estás a tiempo, acércate Que esa rumba está encendida Tú sabes que estaban, bueno, durante toda la programación de la CISMA Estaban regalando entrada Yo estoy regalando la salida Y ustedes me están ayudando con esto porque Sé que el culo de la CISMA está disfrutando de este turista en el Maxi Seguramente I am